Oh, cuantos hoy me voló mi pelo beberé Oh, cuantos hoy me voló mi pelo beberé Oh, cuantos hoy me voló mi pelo beberé ¡Suscríbete al canal! Comadre, ¿qué te está escuchando? ¿Ese arruyo mirado que viene allá? ¿Y qué será eso, comadre? ¿Y lo que está muy bien, no será la basada? Yo creo, comadre, que es la balcada de la vereda de la sal. ¿Y lo que está muy bien, no será la balcada de la vereda de la sal? ¿Y es cuando, comadre, cualquiera, comadre? ¡Vamos, pues, comadre! Viene la balcada, no llevamos remos. 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 No nos entregaremos, no nos animaremos. Viene la balcada, no se animaremos. No nos animaremos, no nos animaremos. Viene la balcada, no se 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 animaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!